Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel, que dolor Hay mentiras, hay amantes, que por instantes de placer, ponen su vida a temblar Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad, que no quieren lastimar Hay mentiras que nos hieren de verdad Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor Mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me salta en los brazos de prisa Tú eres mi refugio y mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risas Tú eres mi refugio y mi verdad Hay mentiras en la mirada, hay mentiras en la piel, dibujadas Hay mentiras, hay amantes, que por instantes de placer, ponen su vida a temblar Hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad, que gobiernan sin verdad Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar Hay engaños que por años ocultaron la verdad, hiriendo de dolor Ay, yo me voy a refugiar al oasis de tu amor Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me salta en los brazos de prisa Tú eres mi refugio y mi verdad Ay, Dios santo En un mundo tan irreal, no sé qué creer Y amor, sé que tú eres mi verdad Eres mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la voz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma Y eres toda mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la luz de mi vida Tú eres la luz que me calma Tú eres la luz de mi vida 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 Tú eres toda 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 mi vida Tú eres la luz de mi vida Tú eres la luz de mi vida Amor mío Si estoy debajo del vaivén de tus piernas Si estoy hundido en un vaivén de caderas Esto es el cielo, es mi cielo Amor fugado Me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado Te vas a otros cielos y regresas como los colibrís Me tienes como un perro a tus pies Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel Vuelve a mí en tu boca y provoca Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies Labios compartidos Labios divididos Mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Yo no puedo compartir tus labios Oh amor Oh amor Compartido Amor 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 Amigos con derecho y sin derecho de tenerte siempre Y siempre tengo que esperar Paciente El pedazo que me toca de ti Relampados de alcohol Relampados de alcohol Las voces solas lloran en el sol Mi boca en llamas torturada Te desnudas angelada Llego te vas Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel de miel Vuelve a mí tu boca duele Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies Labios compartidos Labios divididos Mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Ya no puedo compartir tus labios Que me parta un rayo Que me entierre el olvido Mi amor Pero no puedo más Compartir tus labios Compartir tus besos Labios compartidos Te amo con toda mi fe sin medida Te amo que estés compartida Tus labios tienen el control Te amo con toda mi fe sin medida Te amo que estés compartida Y sigo tú con el control Están bueno, quizás Quarantes цветos Perfectos Lobios Están bueno Y lo descartas Que es donde Si Quien C Quien 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 � Quien 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 No sabes cómo te deseo No sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría verte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos Conmigo tú alucinarías ¿Cómo no? Conmigo tú hasta el fin del mundo Conmigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y nada Medias Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va No, 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 no Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos No me digas que no No me digas que no Eres como una mariposa Vuelas y te posas Vas de boca en boca Fácil y ligera De quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata Pero no libera Vivo muriendo Prisionero Prisionero Mariposa traicionera Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los vistiros Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay mujer Como haces daño Hasta en los minutos Cual si fueron años Mira estos solos Están amatando Ay mujer Qué fácil eres Abres tus alitas Muslos de colores Donde se posan tus amores Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 ay dolor Yo te lloré todo un río Ay, 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 ay amor Tú te me vas a volar Ay, 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 ay dolor. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar. Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad que no quieren lastimar. Hay mentiras que nos hieren de verdad. Ay, ay, ay. Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño. Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida. Mi bebé que me salta los brazos de prisa. Tú eres mi refugio y mi verdad. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida. Mi bebé que me calma el alma con risas. Tú eres mi refugio y mi verdad. Hay mentiras en la mirada, hay mentiras en la piel dibujadas. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar. Hay doctrinas y oradores, hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad, que gobiernan sin verdad. Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar. Ay, ay, ay. Hay engaños que por años ocultaron la verdad, hiriendo de dolor. Hay, yo me voy a refugiar a la oasis de tu amor. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida. Mi bebé que me salta los brazos de prisa. Tú eres mi refugio y mi verdad. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida. Mi bebé que me calma el alma con risas. Tú eres mi refugio y mi verdad. En un mundo tan irreal, no sé en qué creer. Sé en un mundo tan irreal, no sé en qué creer. Sé en un mundo tan irreal, no sé en qué creer. Sé que tú eres mi verdad. Sé que tú eres mi verdad. Eres mi verdad. Tú eres la luz de mi vida. Tú eres la voz que me calma. Tú eres la lluvia de mi alma. Eres toda mi verdad. Eres toda mi verdad. Tú eres la luz de mi vida. Tú eres la luz de mi vida. Tú eres la voz que me calma. Tú eres la lluvia de mi alma. Eres toda mi verdad. Eres toda mi verdad. Eres toda mi verdad. Amor mío, si estoy debajo del vaivén de tus piernas, si estoy hundido en un vaivén de caderas, esto es el cielo, es mi cielo. Amor fugado, me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado, te vas a otros cielos y regresas como los colibrís, me tienes como un perro a tus pies. Otra vez mi boca insensata, vuelve a caer en tu piel, vuelve a mí tu boca y provoca, vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies. Amor 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 mutante Amigos con derecho y sin derecho de tenerte siempre Amor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!